Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy vamos a hablar de una especie de payaso que no es tan común, de pez payaso que no es tan común y que se confunde mucho, bueno, la confunden mucho los vendedores y nos las venden como otra especie. ¿De qué especie estamos hablando? Estamos hablando del complejo de los sillas de montar, de los payasos sillas de montar. Y hoy vamos a hablar del anfifreón polimnos, el pez payaso silla de montar, que tiene muchos colores, muchas variaciones de color. Este es un silla de montar, mírenlo, clásico. Hay muchas variaciones del color y entonces en esas variaciones del color es cuando los vendedores se confunden. Este es un verdadero cebae. Los clarkes siempre les decíamos cebaes hace muchos años y este es el cebae verdadero, difícilmente lo van a encontrar en venta. Este es el polimnos clásico. Es un pez alargado, negro y blanco, con las rayas esas blancas, con rayas más gruesas en medio y la cola con esas como ve al final. Es un pez bastante bonito y es uno de los payasos que son un poco comunes y difíciles de encontrar. Y les digo, frecuentemente nos venden este, que es un ocelaris negro, este es un ocelaris darwin negro. Y lo venden al polimnos como que si fuera el ocelaris negro. Entonces dicen, este es un ocelaris negro, eso no es un ocelaris negro, ese es un polimnos. Este es un ocelaris negro. O en este caso es un black photon, de la cara naranja. Este es un polimnos. Vean cómo la cola es diferente y cómo es más chiquita la cola. En estos es diferente, redonda y se ve muy diferente el pez. Como no hay mucho escrito de estos payasos, vamos a usar los libros. Vamos a sacar este de Clownfishes. Y aquí vienen los complejos, ¿no? Entonces es el complejo de los sillas de montar, como les decía hace rato. Y estos se confunden mucho con los Clarkies. Este es el complejo de los Clarkies, son un chorro de especies. Y bueno, también se confunden con ellos estos pobres, payasos, pobres, sillas de montar. Los confunden con los ocelaris negros, los confunden con Clarkies. Porque miren, este Clarkie, pues el que no sabe mucho pudiera pensar que eso está como igual al sillas de montar. Yo los veo muy diferentes, pero bueno, sí también se confunden a veces con los Clarkies por algunas variaciones de los sillas de montar. Este es todo el complejo de los Clarkies, donde hay muchísimas especies. Y acá ya llegamos a, vean, hay algunos que sí pudieran dar el gatazo de ser sillas de montar, ¿no? El que está arriba a la derecha. Se parece algo a este Latesonatus, que también es del complejo de los sillas de montar. Tampoco es un polimnos, este no es un silla de montar. Y pues en este otro libro hicieron algo más interesante, pero bueno, nomás fue como teórico, ¿no? Porque este libro lo que hicieron fue ponerles aquí otro nombre, miren, para Anfiprion, ¿no? Subgénero para Anfiprion. Pero a la hora de poner las especies ya las ponen como son, Anfiprion. Bueno, entonces al fin y al cabo, pues de nada sirve ponerles un género subparanfiprion. Estos deben llamarse paranfipriones. En este otro nos enseña de dónde viene. Es una especie que viene del Indo-Pacífico. Entonces el Anfiprion polimnus viene de esta zona del Indo-Pacífico. Todo lo que es Filipinas, Tailandia, el norte de Australia, Papua, Noraginea, toda esa zona. Vienen de ahí y se asocian con algunas anémonas en especial en esas zonas. Y aquí habla muy bien de las anémonas a las que se asocia en la naturaleza, ¿no? Entonces son las carpetas y algunas de tentáculos. Es un pez que no tiene ningún problema de conservación. Su conservación es sin problemas, no tiene riesgos. Son bastante abundantes en su medio natural, porque además de que no se pescan mucho para el acuarismo, sí se reproducen bastante. Vea cuántos huevos pone uno en una sentada, ¿no? Entonces ponen muchísimos huevos y tienen mucha facilidad de reproducirse. Entonces, en la naturaleza no están en peligro de extensión y no tienen mayor riesgo esta especie. Y aprovechando, vamos a platicar de este desove. Estos peces payasos, como todos los peces payasos, ponen huevos. Ponen una pareja, la hembra es la grande, el macho es el pequeño. Y los huevos, vean que anaranjados están cuando recién los ponen. Se ven muy bonitos, ¿no? Esta hembra está poniendo, el macho está fertilizando. Y entre los dos van a cuidar. Principalmente el macho cuida los huevos. La hembra ve que no se acerque nadie más. Ahí está el macho ya cuidando los huevos. La hembra no sé dónde anda, anda de paseo. Por eso los peces payasos quieren ser hembras. Porque el macho va a estar ocho días cuidando los huevos. Y probablemente ocho días cada mes, sin comer, sin separarse de los huevos. Solamente hay pendiente, aireándolos, cuidándolos, que no se llenen de hongos. Y que no tengan más problemas. La hembra, en teoría, es la encargada de que no se acerquen otros depredadores. Aunque esta, está bien cómoda cuidando la anemona. Echada en la anemona. Mientras el machín está cuidando los huevos. Y aireándolos, pendiente de que no les pase absolutamente nada. Conforme pasan los días, los huevos se van poniendo más oscuros. Ya no son tan anaranjados como el sobe inicial. Y bueno, como les digo aquí, si llega algún depredador, entre ellos estos cirujanos, que se dan la vuelta a ver qué se les pega. Pues el macho es quien los corre ahí en este caso. La hembra debía de hacerlo, pues está más grande que los cirujanos. Pero en este caso el macho es quien les está pegando, quien no quiere que se acerquen a su nido. Pero bueno, entre los dos, entre la pareja, van a cuidar el nido. Y van a llevarlo a buen término. Generalmente ocho días aproximadamente, para que eclosionen estos peces payaso. Generalmente ya el día ocho están los huevos, como se ven abajo, muy brillantes. Ya que están muy brillantes, esos ya van a nacer esa noche. Entonces, cuando apaguemos las luces, unas dos horas después, van a eclosionar. Y ahí hay que agarrar una lamparita, atraerlos hacia la luz y juntarlos para llevárnoslos a criar. Aquí tenemos una cría recién nacida, de pez payaso, silla de montar. Y vamos a ver qué hacemos con los demás, o cómo le hacemos con los demás. Como con todos los peces payaso que se crían. Ahí ya no es tan difícil la cría. Lo principal es que te dan a veces hasta tres años en desobar. Ya que desoban, pues es un poquito más fácil llevarlos. Siempre son más sensibles que los ocelaris, menos fáciles que los ocelaris. Pero no son de los peces payaso tan difíciles de cuidar, ya que nacen, ya que eclosionan. A veces se los pueden comer, a veces se los comen los depredadores. Hay muchas opciones, pero vean, ya que nacen, hacemos esto. O diez, depende de la especie, bueno, depende de la temperatura, la especie y todo. Pues nacen. Nacen en la noche, nacen en la noche todos los peces marinos nacen en la noche. Y se dirigen hacia la luz, que sería la luna. Eso es a la superficie del mar. Para alejarse de los depredadores del arrecife. Entonces, aquí van a nacer en la noche y vamos a tener muchísimas crías en la noche. Ya que nacen, tenemos que ponerlos en agua verde con rotíferos. Esta agua verde son microalgas y rotíferos. En esa día están pasando los primeros cinco a siete días de vida. Con una concentración alta de alga para que no haya tanta iluminación. Y con una concentración muy alta de rotíferos para que puedan tener un rotífero al alcance siempre. Y pueden estar comiendo todo el tiempo las crías. Eso es lo que es importante en este tipo de momento. Después de los cinco a siete días, ya se les puede empezar a ofrecer al día seis. Cinco o seis se les puede ofrecer artemia recién eclosionada. Como ven aquí en la esponja, está naranja por la artemia recién eclosionada. Esa hay que tener cuidado porque tiene que ser artemia recién eclosionada. Y hay que tener cuidado con las cáscaras. Si se las comen, pudieran morirse. Alrededor de los diez a doce, trece días, viene la metamorfosis. Que es el cambio de larvas, como estaban al principio, sin color, como cualquier pececillo, a pecequeños, peces payasos. De un día a otro se les hace una raya en la cabeza. La primera es la que se hace, la de la cabeza. Y empiezan a nadar como peces payasos. Ya no nadan normal, ya fíjense cómo ya empiezan a ondular, ¿no? Como ese, y hacen los payasillos. Entonces, en esta etapa todavía se mantiene con un poco de alga verde. Allá, rotíferos ya pudiéramos no alimentar, ya más bien artemia y empezar a alimentar con alimento seco. En esta etapa, entre los diez y trece días, hay gente que pierde toda la camada. Porque no estuvieron bien alimentados los pequeños o los papás no estaban bien alimentados. Esta etapa es una etapa muy dura para los peces. Pero en el mar, cuando pasa esto, se metamorfosean, se van al fondo y tienen que conseguir una anemona para sobrevivir. Si no encuentran una anemona en los próximos dos o tres días, son peces muertos. Es más, antes, porque ya no nadan bien para estar en el plankton. Ya tienen color, ya llaman mucho la atención. Y entonces tienen que ir a buscar un refugio en el fondo del mar, que sería la anemona. Y llegar con otros adultos. Ahí está una pareja y ahí hay unos chiquillos. Entonces, los bebés se van y se meten ahí en cuanto se metamorfosean, para evitar que se los coman algunos peces en el mar. Estos pecesillos nadan muy lento, son muy llamativos de color. Entonces, en el mar rápidamente son presas de cualquier depredador. Por eso necesitan una anemona para irse a meter ahí y ya puedes esconder en lo que van creciendo. Y además agarran color, ¿no? Estos, fíjense el color que tienen ahorita. Y ya van a ir agarrando color conforme crezcan. Mantenimiento de estos peces es fácil. Digo, es como cualquier pez payaso. El problema es que todavía son de captura muchos de los que vamos a tener en venta. Entonces, son un poquito más sensibles. Puede que traigan algún riesgo de broquinela. Entonces, tengan cuidado, hay que cuarentenarlos. Hay que asegurarnos de que estos peces no vengan enfermos. Y después necesitan un acuario grande. Unos 200 a 300 litros. Porque ya vieron que crecen bastante grandes. Y luego, ya que sean adultos, los van a querer desovar y van a necesitar espacios mayores. Entonces, el mantenimiento es igual que cualquier pez payaso. Solamente son un poco más sensibles. Y es muy importante cuarentenarlos para evitarnos algún riesgo de broquinela en nuestros acuarios. ¿Qué más? Pues bueno, este es el pez payaso, silla de montar, anfiprion, polimnos. Si les gustó, denle click a la campanita, inscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Si quieren que hagamos videos de alguna especie en especial, mándenmelo aquí en los comentarios. Y no les voy a contestar hasta que tengamos el video hecho. Saludos a todos, que tengan buen día. Bye, bye. Vean cómo sí son grandes. La neumonesa medía como 30 centímetros. Entonces, no pueden caber en cualquier acuario. Tenían que tener un acuario bastante amplio. Estos estaban en el 1500 litros. Ahí sí cabían bastante bien. Saludos a todos. Bye, bye.